Tenemos ahora otro ejemplo, también ya antes visto en los alcanos, cuando tenemos ramificaciones secundarias, es decir, cuando tenemos una ramificación dentro de otra ramificación. De igual manera que en los anteriores casos vamos a saturar, vamos a nombrar y escribir la fórmula topológica. No olvidemos que al hablar de saturación es llenar de hidrógeno completando las cuatro valientes para cada atomo de carbón. Saturemos. Me faltan dos. Tres, me falta uno. Me faltan dos. Contamos tres, me faltaría uno. Nuevamente uno, 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 uno. Vamos con las ramificaciones. Tiene tres compartidos. Falta uno, tres y tres. Ya está saturado. Vamos a identificar la cadena principal acarbonada, la que posee mayor cantidad de dobles enlaces. La nominación va a partir, para este caso, de la derecha hacia la izquierda, porque están más próximos los dobles enlaces a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pero recordemos que en los alcanos aprendimos que cuando tenemos ramificaciones dentro de ramificaciones, la ramificación, en este caso primaria, debe estar enumerada también para poder saber la posición de este radio. Entonces, no olvidemos que, en este caso, sería MET dentro de este S. ¿Cómo se nombra? Número localizado de la cadena principal, cinco, guión y paréntesis. Entonces, localización de este radical está en el carbono uno. MET, como son ramificaciones sencillas, no olvidemos siempre tienen o terminan en I. Ya está nombrado el MET, ahora nombramos este E y también terminado en I. Volvemos a repetir, ¿por qué? Porque son ramificaciones sencillas. Como no hay más ramificaciones, cerramos paréntesis. Nombramos la cadena principal, los números localizadores de los dobles enlaces. Serían el carbono uno coma tres coma siete, prefijo para ocho, ya sabemos que es octa, y en este caso, como son tres dobles enlaces, la terminación es A, tri, S. Por tanto, el compuesto se llama cinco, un metil etil, uno coma tres coma siete, octa tres. Vamos a hacer nuestra fórmula topológica, no olvidemos que la hacemos, la cadena principal primero. Ahí tenemos, fíjense, uno, dos, tres, entre el tres y el cuatro hay otra vez doble enlace. Y lo hacemos de esta manera, para cumplir los ciento veinte grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Y entre el siete y el ocho, nuevamente el doble enlace. Ahí está nuestra cadena principal. Ahora ubicamos el carbono cinco para hacer este E. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Met. Puedo hacerlo a la izquierda o a la derecha, y hacerlo a la izquierda, ahí está el E. Y en el carbono uno, tiene que surgir este método. Ahí está nuestro radical. Y hemos representado nuestra fórmula topológica. Ya sabemos que, si queremos hacer geométricamente distinto, yo suelo hacerlo siempre hacia arriba, pero ustedes pueden hacerlo también hacia abajo, y va a salir como el efecto de espejo de reflejo. Y hemos resuelto nuestro ejercicio. Así que, si se puede hacer, vamos a hacer esta parte. ¡Gracias! 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 Gracias.